Quiero decirles amigos Que este mundo ya no es el mismo Mucha gente está confundida Y no saben lo que está sucediendo Porque nunca han leído la Biblia Todo lo que ha acontecido y lo que acontece Ya estaba escrito En un libro sagrado Su nombre es la Biblia Debes de creerlo Terremotos, rumores de guerra Hambres, pestilencias Todo estaba escrito Para que no haya excusa Cuando sea el gran juicio Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire El reloj de mi Dios Y amarga la marca Y amarga la marca Que muy pronto vendrá este mundo Como los días de Dios Como los días de Noé Como los días de Noé Y los días de Sodoma y Gomorra Así mismo está el mundo Huye de lo que se avecina Querido amigo Ya no hay mucho tiempo Pronto sonará la trompeta Viene Jesucristo a levantar a su pueblo Quieres irte con él